Soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a soñar Como tanto he vivido Es en vano que quiero olvidar Otro amor como el mío Porque soy y por siempre El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien, bien mío Que mi vida te voy a entregar Pero como tanto he vivido Y te voy a adorar Esto es como luz Es sentido Porque soy y por siempre El que más, el que más, el que más te ha querido El que más te ha querido El que más te ha querido El que más te ha querido